Lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una fotografía de ese momento, tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde están. En ese sentido, si quieren pasar a la siguiente, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del 2020. Y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito. ¿Pueden pasar a la siguiente? El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas, esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15 de abril. Después, el siguiente grupo es de cinco a 10 trabajadores, el tercer grupo de 10 a 50 y ya después de las 50 hasta las grandes empresas que tienen a miles de trabajadores.